¿Cuáles son los equipos que te plantean? Entre los partidos oficiales es una muy buena noticia y a seguir sumando y a seguir intentando ganar partidos. Hemos chutado algunos chutes pero han ido fuera, no le daría más importancia, creo que el rival lo ha hecho muy bien, a veces hay que darle mérito al Málaga, creo que tiene mucho nivel y nada, seguir adelante. ¡Gracias!